Ahora villancicos de mi pueblo. Música Está naciendo un convento detrás de sierra morena. Está naciendo un convento todo de piedra labrada para el santo sacramento. Oh Mare María, oh Mare de Dios, noche de maitines para dijiste adiós. Música Madroños al niño, no le demos más, que con los madroños se va a emborrachiar. Música Esta noche vienen los pastores, que es una alegría de verlo pasar. Con sonajapito y tambores, adorar a los niños que han nacido ya. Música Esta noche me fijaba divertir, que el año que viene me jugando a morir. Música Ahora villancicos de mi pueblo. Música 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 Están haciendo un convento. Música Detrás de sierra morena, está naciendo un convento todo de piedra labrada para el santo sacramento. Música Oh Mare María, oh Mare de Dios, noche de maitines para dijiste adiós. Música Música Como vives en frente de la botica, de la botica. Música